Buenos días, hijita. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, papá? Estoy apurada. No sé, pero quería entregarte solamente esto. No tengo tiempo para esto. Tengo una reunión en mi trabajo. ¡Ya te llamo! Pero, hijita, escúchame, por favor. ¡Hijita! ¡Hije! ¡No puede ser! ¿Otra vez, mi papá? Ya me tiene cansada. ¿Ahora qué quiere? Dime, papá. ¡Ahora estoy muy ocupada! Hijita, no quiero molestarte. Solo quiero saber si me vas a acompañar en la cena. ¿La cena? ¿Qué cena, papá? ¿De qué estás hablando? Pensé que habías leído mi tarjeta. Ah, era esta. Sí, hijita. Por favor, date un tiempo. Para vernos. Hace tiempo que no podemos... Ni... Ya, ya, papá. Está bien. Haré un esfuerzo y saldré temprano de la oficina. Gracias, hijita. Te aseguro que la vamos a pasar bien. A ese... ¿Aló? ¿Aló? Ay, no. Señor, disculpe. ¿Ya está listo para ordenar? Ah, todavía no, joven. Discúlpeme. Es que estoy esperando a mi hija. Pero todavía no llega. Un momentito más, por favor. Está bien. Yo regreso. Hija, ¿por qué no vienes? Lo sentimos. El número que has marcado no está disponible. Ay, hijita. Te extraño. Mire, hijita. Toma. Gracias, papi. Es mi favorito. Te amo. Señor, disculpe. Ya tenemos que cerrar el restaurante. Lo siento mucho. Claro. Discúlpeme, estoy joder la molestia. No se preocupen. Gracias. Gracias. Aló. Papá. ¿Qué es lo que necesitas? Dime rápido que estoy muy ocupada. Hola, hijita. Sé que estás muy ocupada. Pero necesito... Si lo que necesitas es dinero, en este momento te hago el depósito. No, hijita. No. No necesito dinero. Lo que quiero es que me escuches. Por favor. Quiero hacerte una propuesta importante. Está bien, papá. Dime, pero rápido. Hijita. Todos tenemos que irnos a este mundo algún día. Algunos lo harán antes. Otros después. Pero ese día nos tocará a todos y cada uno de nosotros. Y ya te veo. Ese día en mi velorio. Con tus rosas en la mano y tú vestida de negro. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué me dices estas cosas? ¿Qué pasa? Hijita. Ahí va el trato. Escúchame, por favor. ¿Qué te parece si en vez de venir trayéndome esas flores rojas el día que yo haya muerto? Porque ya muerto no podría oler esas flores, ni ver, ni sentir las rosas. ¿Qué te parece si en vez de verte ese día con tu vestido negro, vienes hoy con un vestido de colores? ¿Y cómo supongo que pedirías permiso para el día de mi velorio, lo pidas hoy y vengas a verme? ¿Qué te parece si en vez de verte? Perdóname, lo siento mucho. Qué alegría verte, hijita. Siéntate. Papá, no sé cómo he podido ser tan egoísta. He estado más concentrada en mi trabajo. He olvidado lo que más importa. ¿Qué te tengo a ti? Hijita. Papá, a partir de ahora, nunca más te voy a dejar solo. Siempre vas a estar primero, ante todo. Recuerda, hijita, que cualquier trabajo, por más bueno que sea, no justifica el rompimiento de una familia. Si no estemos muertos, ni toda la cantidad de dinero del mundo justificará el tiempo perdido. Lo sé, papá. Ahora lo entiendo. Es por eso que te pido perdón por no haber estado contigo. Yo celebro que lo hayas entendido. No llores. Sí, papá. ¿Qué te parece si nos vamos a la cena que quedó pendiente? Me parece una excelente idea. Pero antes de irnos, tengo algo para ti. Tus preferidos. El éxito profesional no reemplace el amor y la conexión familiar. No esperemos vestirnos de negro para acompañar a nuestros seres queridos. Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora. Gracias.